Música Entonces, hoy es la medida de coerción finalmente de los imputados por la operación Nido. Ayer compartíamos aquí parte del expediente. Esta gente que dijo tener proyectos inmobiliarios engañó a mucha gente que creyó en eso, que fue, la gente pasó mucho trabajo para hacer la denuncia, porque yo creo que, miren, el día 7, que fue el pasado domingo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia pronunció un discurso. Es el día del Poder Judicial y habló de la justicia en la República Dominicana. Siempre, todos los años, se dice de los avances de la justicia. Pero en sentido general hay un, digamos, un sentimiento de qué tan fácil o difícil es para la gente alcanzar justicia. ¿Qué tan difícil a usted se le hace? Desde la gente que vive experiencias traumáticas, como que le maten a alguien. Hoy me mandaban una invitación a una rueda de prensa que harán parientes de dos vigilantes que lo mataron frente a un supermercado el año pasado y no han tenido respuesta. Entonces, eso no depende de los jueces. Eso no tiene que ver con los jueces. Eso tiene que ver con los auxiliares de justicia, llámese policía, llámese ministerio público, pero usted tiene una situación. Entonces, en el caso de la operación Nido, esa gente anduvo, buscó, reclamó, pidió y no hubo forma de que le respondieran hasta que finalmente explotó en manos de la Procuraduría General de la República con un voluminoso expediente, lo que todos sabían. Un hombre que pasó de vivir humildemente a tener relojes Rolex y a darse todos los lujos del mundo con el dinero ajeno, que es tiempo de vida de las personas, que le ha hecho muchísimo daño a muchísima gente. Entonces, bueno, hoy se conocen las medidas de coerción de este caso. Y yo que, aprovechando que estaba hablando de lo que ocurre en las plataformas digitales, decirle a la gente que tenga mucho cuidado, dice el director de ProConsumidor que la mayor parte de las denuncias que están recibiendo son de proyectos inmobiliarios, es un sector que va en crecimiento. A mí me parece que el sector inmobiliario de República Dominicana, la gente que trabaja decentemente, debe de generar algún tipo de gestión pública que dé mayor confianza a la gente. Que la gente pueda reclamar que pase como tener esas organizaciones de puerta abierta de decir quiénes son los contratistas que verdaderamente trabajan. Si usted quiere saber los proyectos inmobiliarios que nosotros respaldamos, porque creemos, porque están ahí, la maquinaria de construcción de República Dominicana son estas y la ponen y se inscriben y la gente pueda ir y pueda ver incluso en su página y documentarse para que nadie por internet, por una publicación falsa, pueda engañar a las personas. Hay ciertas normas que deben ser globales, por ejemplo, que usted compra en plano, porque le va a salir más barato y después le multiplican, al final sube el cemento justo al final de la construcción y quieren aplicarte el incremento a toda la construcción desde que comenzó. Y eso estaba hablando el director del Proconsumidor, han tenido que resolutar muchas veces en ese sentido. Entonces en este país hay una carencia de viviendas, hay gente que necesita vivienda, que necesita comprarse una casa y hay muchas viviendas en oferta, pero usted no sabe con quién está haciendo negocio y son negocios donde tú tienes que dar dinero. Yo recuerdo una oficina de abogados donde una secretaria me dijo una vez, ay mira hoy fulano estaba por buscarse unos pesos, ¿sabe lo que hizo? Ponía un anuncio en el periódico y decía que tenía un apartamento para alquilar y que cada visitante para enseñarlo era 500 pesos. Y era mentira, no tenía ningún apartamento de alquiler, simplemente que ese día decidió ganarse un dinerito y iba vigente, interesada en el apartamento y si tienen que pagar 500 pesos, pagaban los 500 pesos y al final él se quedaba con 5 mil pesos. ¿Qué le parece? Yo recuerdo eso. Y eso ya hace algunos años. Hay mil formas en que engañan a la gente y nunca el apartamento que iban a alquilar nunca existió. La secretaria, que era una compañera, me dijo, yo estoy espantada con lo que yo vi hoy, Edith, mira, mira lo que pasó. Entonces hay mil formas de engaño que se buscan y que se crean. Así que todo el que tenga denuncia en términos de cuestiones inmobiliarias, si es de carácter, digamos, incrementos, este tipo de situaciones, va por consumidor, pero sobre todo fíjense lo que ustedes firman. Y hablando de lo que se firman, hay una serie de publicaciones en Instagram que son cuentas vinculadas a ventas de muebles, de cosas del hogar. Te venden desde un escritorio hasta un escurridor de platos. Y usted ve esa página y eso es maravilloso. Todo es lindo. Pero cuando usted ve, por ejemplo, yo vi un escritorio que usted lo veía en Instagram de un gran tamaño y cuando llegó era un escritorio de muñecas, literalmente de muñecas, una cosa chiquitica. De muñeca, le pasó a alguien. De muñeca. Entonces, te dicen que te van a mandar un juego de muebles y cuando llega es un disparate. Entonces, ¿cómo lo hacen? Son cuentas y le pido a la gente que se fije en eso para que determine y no les pase. Creo que hay gente extranjera en eso, particularmente venezolanos, haciendo ese trabajo aquí en Santo Domingo. Las ventas las promueven en Internet. No tienen una dirección. Cuando usted va al perfil, no hay dirección. Te dicen que es por WhatsApp. Te mandan el bien con un motorista. Cuando la cosa llega a la caja, usted tiene que mandar la transferencia ahí, es dando y dando. Tú piensas que tú estás de robo porque es dando y dando. Cuando usted abre la caja, entonces usted, oh, sorpresa, aquel reguero de cosita para que usted lo arme, sin instrucción. Entonces, cuando usted logra armar aquello, es más chiquito, más feo, más decadente que lo que usted compró. Y entonces, cuando usted reclama, porque estoy hablando de esto, porque conocí una experiencia muy cercana cuando la persona reclamó, ¿qué le dicen? Fíjese que en el Instagram dice que no hay devolución. Usted, si a usted no le salió bien el juego de comedor, entonces usted compra una mecedora. O si no le gustó el escurridor de plato, usted compra cuatro vasos. Le dan cuatro vasos por el escurridor, pero no le devuelven su dinero. No devuelven dinero. El dinero se deposita. Entonces, cuando usted va al proconsumidor, el proconsumidor le dice, ah, pero deme una factura. Pero usted no tiene factura porque ellos no te llevan factura, ellos te entregan el producto. Le llevan el producto a la persona que vivió eso. Y podría parecer una cosa idiota. Le entregan el producto y está, como tiene el producto, usted dice, ah, no, no, bien, bien. Como si fuera un botellón de agua que te llegan a la casa. Tú no le pides. Y mira, hasta el botellón de agua te da tu factura. No le da factura, entonces dice, pero no tiene factura. No tiene la dirección, solo tiene una cuenta de internet. Mucha gente en Santo Domingo está viviendo esa experiencia. Yo quisiera que aquellos que han vivido la misma experiencia me digan, porque tengo casos de gente que se dicen sentirse estafadas por ese tipo de procedimientos. Así que estamos alzando la voz con eso. Tenga mucha cautela al pedir y al llevarse de esa publicidad engañosa. De hecho, hay una gran empresa que fue voltada por proconsumidor porque tenía publicidad engañosa. Una cosa era la que se veía en su Instagram y cuando usted iba al negocio, eso no existía. No existía. Entonces, atención, ojo con eso, que es otro de los puntos que yo creo que hay que mirar, así como decíamos, de los taxistas, todo lo que es así, digital, que tú no pareces hablar con personas y que permite que aquellos que son estafadores, son muy vivos, truqueros, se aprovechen de la tecnología y engañen a la gente. Antes de comprar, fíjense. Ah, y me han dicho, y hoy se lo preguntaba al director de ProConsumidor, no importa que diga que no hay devolución. Si encausa el caso ProConsumidor, tiene que devolverlo. El problema es también la puerta de entrada ProConsumidor, porque si no tiene factura, no tiene dirección, se vuelve bien complejo. Atención, y si tienen casos como esos, háganoslo llegar porque estamos documentando. Y tengo casi la seguridad de que ni siquiera son dominicanos los que están cometiendo estos hechos. Por lo menos, en las dos experiencias que conocí en estos días. Voy a ir a la pausa, regreso de una vez, tenemos un poquito más. Todavía, a esta hora de la mañana, donde mucha gente se está preparando para la hora del almuerzo, está haciendo sus cosas, y otros nos ven a horas diferidas en cualquier momento del día. Gracias a todos ustedes. No importa el momento en que sintonicen este programa. Gracias. 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 Gracias.